Tengo una lista de formas complejas para arruinar el momento Mientras dos cartas se encagan de mi dolor, oh no Si algún día me quieres matar, hay un recuerdo bajo el colchón Junto a las excusas que mis veintitantos se fueron sin pedirme perdón Yo moriría por hablar de las olas, cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas, amanecer fumando todo dolor Yo moriría por hablar de las olas, cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas, amanecer fumando todo dolor Si mis manos se calientan con las tuchas Y los santos días me curan de los que aman con locura Tengo una lista de formas que intentan resucitar un momento Que hoy me reclaman por algo que aquí murió, oh no Si algún día quieres regresar, hay un pretexto bajo el colchón Junto a las excusas que mis veintitantos rompieron las promesas de amor Yo moriría por hablar de las olas, cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas, amanecer fumando todo dolor Yo moriría por hablar de las olas, cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas, amanecer fumando todo dolor Yo moriría por hablar de las olas, cambiar el rumbo de lo que pasó Yo moriría por hablar de las olas, cambiar el rumbo de lo que pasó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!